¿Ahora que la movilidad es eléctrica, te has planteado fabricar un punto de recarga de vehículos eléctricos? Soy Ignacio Díaz, del Grupo Vender, y somos especialistas en vehículos eléctricos y puntos de recarga. Implementar en un cargador la comunicación con el vehículo, el contador de energía y la detección de fallos durante la carga, puede suponer meses de desarrollo de software y hardware, o un minuto, el minuto que se tarda en conectar el controlador de carga CC603. El CC613 es capaz de gestionar la recarga de vehículos eléctricos en corriente alterna y cumple con todos los requisitos de la gestión de carga en modo 3. Cuenta con lector de tarjetas para la gestión de usuarios, display, modem 4G integrado, RCD tipo B y un servicio de actualizaciones gratuito para que nunca se quede obsoleto. Fabricar un punto de recarga está al alcance de muchos, pero muy pocos lo saben.